Hoy presentamos Kit Boxing La pelea del milagro Alerta siempre va Es la banda más alfada del lugar Por arriba, por abajo Palo y palo vamos a llegar Por delante, por detrás La brigada siempre lista está Ataca el pelotón Y no hay mina que le rompa la misión Se viene el escuadrón Con la garra y la polenta del mejor Por arriba, por abajo Pongan huevo, vamos a ganar Por delante, por detrás La brigada siempre lista está Mátele Mátele Tienes razón Permiso El jefe soy yo Y estoy despierto A la orden y siempre listo Mátele 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 Para entrenar Pero escúchame ¡Ahora mismo! ¡Está la viola Que te desconcentra Y me pone los pelos de punta! Espacio Gracias, Nico Y disculpa que te haya hecho levantar a esta hora Lo que pasa es que quería darle mi apoyo al campeón Bueno, no importa, una hora más, una hora menos Yo me la banco igual, aparte esto de Héctor me tiene más despierto que nunca Más despierto que nunca Si seré Papando Papandilla ¿Usted me llamó? Sí, a usted y a la señorita Raquel Sí, sí, ella me venía siguiendo Atención ¿Qué es esto? ¿Pero cómo entra con la bicicleta acá a mi despacho usted? Es que vinimos con Sonia preparadas para el entrenamiento de Echeverría y Apoyo, señora No, no, ustedes no van a ir al entrenamiento de Echeverría Porque, según el parte diario, ustedes tienen patrullaje de rutina Pero, señor, por favor, hoy es el último entrenamiento de Echeverría Y mañana la pelea por el título mundial ¡No me discuta! Ustedes tienen patrullaje de rutina con el oficial Lupiton y con Nico Y yo no quiero hablar más de este tema, ¿eh? Hacerlo, vamos Pero, señor, por favor, no sea malo ¿Aunque me lo diga con esa carita y esos ojitos? No, de ninguna manera Usted hace lo que yo le digo, saque la bicicleta, váyase Menos mal que no maneja las camiones Señor No vio a Gladiola hace un rato que le pedí la esparra en fantasía y desapareció Mire, casualmente ahí viene No sabe lo que me costó vestirlo Y eso es que está haciendo mal Ahora, por ser muñeco está bastante parecido a dichi Bien, ya les he asignado a cada uno sus tareas Usted, oficial Lupiton, va a ser cabeza de patrullaje Bueno, en realidad, como cabeza tendría que ser dichi ¿Usted lo dice por eso, no? Qué gracioso que son los dos ¿Dos tarados? ¿Qué, señor? No, perdón Un tarado ¡Ah! Un tarado acá y un tarado allá Eh... No, no, no Yo le propongo que como cabeza de patrullaje vaya yo Y el señor lo deja limpiando los baños Yo le propongo que hagan lo que yo acabo de ordenar Que para eso soy el jefe, se calle a la boca y hace lo que le digo Para usted tengo otra tarea asignada Eh, señor, ¿se puede saber qué cosa? Bien, brigadistas, párense bien Arreglen su ropa Está por llegar a la base de un nuevo jefe Tenemos que tratar de darle una buena impresión No sabemos cómo es este tipo ni qué carácter sí ¿Qué tal, copieras? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, men? ¿No me digan que usted? No, 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 tú te amas, macho ¿No se pende el estilo así? ¿Ponete un show? Claro, no, no, no hay mucho para todos ellos Vamos a tomar clase de natación ¿De natación? Sí, vieja, que hable, tranquilo, dije, natación Te dije, a ver, ¿de qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? ¿Loki? Venga Traje dos en cuanto a la natación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Observen ¿Qué tal, copieras? Disculpame, pero esto para mí es un sueño Yo tengo que pellizcar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué me pellizcar? Junto que me trajo por tirar la pileta Me corta la inspiración ¿Qué es lo que tiene preparado para mí, señor? Usted será el coach de Echeverry en su entrenamiento Así que lo felicito por esa distinción Gracias, señor Y vaya a prepararse Muy amable Cumpliré, sí Cumpliré con mi deber, con mi cometido Le agradezco mucho, señor Es un orgullo para mí ¿Qué? Una duda tengo ¿Qué es coach? Así que este es tu rival Quimpo, el asesino del ring Bueno, me supongo que lo de asesino debe ser un apodo Que nada tiene que ver con la realidad Lamentablemente no es así Quimpo es conocido por lo tramposo y sucio arriba del ring Bueno, me voy a mi último entrenamiento, tigre Suerte, campeón Nico Parece ser que... Sí, ya escuché todo ¿Crees que te diga una cosa? Es la primera vez que a Héctor lo noto preocupado Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya se le va a pasar ¿Trajiste los remos? ¿Para qué? Para la canoa Qué chistoso, qué chistoso Bueno, escuchame, yo me voy de patrullaje A ver si puedo averiguar algo sobre este quimpo Ah, tronco, escuchame una cosa, ¿eh? Devolveme lo que me sacaste porque si no te voy a matar Nos vemos Patrullaje de rutina en camino Primer sector de reconocimiento Responda, base Respóndale, hombre ¡Hombre! Responda ¿Qué dice? ¿Qué dice? Respóndale, hombre Hola, base Aquí el jefe habla Se escucha perfectamente bien Ante cualquier novedad Repórtense de inmediato Bueno, empezamos con quince kilómetros de bicicleta Diez kilómetros de trote Trescientas, cuatrocientas flexiones de brazos Unas mil abdominales Bueno, y ahí terminamos No, 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 esa es la primera parte Ahí recién empezamos No, mirá que las segundas partes nunca fueron buenas Entonces le digo al jefe que me busque otro coach No, no te pongas así Yo me la banco, macho Va Sí Perfecto Mi bicicleta está afuera ¿Y la tuya? Ahí está el problema Porque yo le pedí la bicicleta a Raquel Y Raquel se la dio a BrigaCop Y BrigaCop Ahí viene, mirá Te la plegó y todo ¿Qué tal? Sí, ese es el problema Esta bicicleta no es plegable Atenta base, atenta base Aquí el oficial Wilkington Movimientos sospechosos en zona catorce Atento Gardo Hay denuncias sobre posibles... ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! T.' ¡Ahhh! ¡Gracias! La misión fue satisfactoria sin necesidad de alerta rojo. ¡Gracias! Pero no diga fuerte. Si dice fuerte alerta rojo, suena la sirena. ¡Apáquenla! ¡Escuché mal! ¡Uy, la sirena de alerta rojo! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Permiso, señor. Todo eso ya está arreglado. Bien, señor. Aparte de eso, yo lo mandé llamar a usted y a Nico. ¿Nico? Bueno, a eso me quería referir, señor. El brigadista Nico todavía no apareció en la base. ¡Destornillador! Entre nosotros, ¿cuál es la palabra clave? ¡Lindo día, eh! Juan... 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 Juan, no, no, no! De ya no le dije toda la verdad. ¿Por qué? Sí, para evitar líos. Le dije que Nico había ido a llevarle un mensaje a Inés. Pero la verdad es que fue a ver el entrenamiento de Quimpó, el rival de Héctor. ¿Pero por qué no lo frenaste, Fernando? Y si me dijo que había estado con vos, que lo había charlado. Pero nada que ver. Me dijo que iba a averiguar algunos datos. No me dijo que se iba a meter directamente en la boca del lobo. Bueno, igual despreocupante porque Héctor en estos momentos se debe estar matando con el entrenamiento. ¡Ah, por no más frases ahora que falta pocas! ¡Dios mío! ¡Siento uno! ¡Fuerta! ¡Siento dos! ¡Siento dos! ¡Vamos! Les aviso, Kim Pock no hará declaraciones. Simplemente hará una demostración de lo que es capaz. Con ustedes, Kim Pock, el asesino del ring. ¡Oh, muy bien! ¡Siento dos! Señor, ¿a usted le parece que me han hecho eso con mi bicicleta? No, no, por favor, tranquilícese, señorita Raquel. Fue un error de Brigacó. Él creyó que era plegable y resulta que no lo era. Ese fue el problema. Ya lo está arreglando, la va a dejar muy bien y yo lo sancioné duramente. Le dije que antes de cometer una macana que venga y por lo menos me lo diga. ¿No es cierto? ¿Y a usted le parece que me la va a poder arreglar? Pero por supuesto. Lo que pasa es que él a veces no domina esa tremenda fuerza que tiene y entonces destroza lo que se le cruza. Ahí está. Va a ver qué bien que le debe haber dejado a la bicicleta adelante. La hizo llorar. Vaya a tranquilizarla. ¿Sabe algo de Dicci? Sí, que se llame Emilio. No sea Gil, Gardo. Por favor, perdóneme. Gil con todo respeto, como es mi costumbre. Está bien. Gil respetuosamente, se lo digo. Gracias. Le estoy preguntando sobre el entrenamiento porque cuando se fueron yo le metí un sensor en el bolsillo que mide la presión y las pulsaciones por minuto. Sí. Por favor, conecte la frecuencia 9.50. Ya mismo, señor. Está dando una paliza. No es cierto que no puede ser. 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 I know you think you're the queen of the underground. And you can. Send me get flowers every morning. Oh, man. Send me get flowers like them down. ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo anda para la pelea de mañana? ¡Mejor que nunca, señor! ¡Listo para ganar! Bueno, me alegro. Usted es un orgullo de la brigada. Un verdadero superhéroe. Como puede ser el oficial Dicci. Ah, sí. Él. Bueno, gracias, señor. Y a propósito, ¿no estaba con usted? Sí, señor. Ahí viene. ¡Gracias por ver! Bueno, ¿por qué no vemos este video acá? No, 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 no. Yo prefiero que lo vea primero Echeverry. ¿Qué está pasando acá? Lo que pasa es que ese tipo es una bestia. Es un animal. No me digan que en vez de un entrenamiento de Kim Poe, le grabaste un videoclip a Tronco. Pero no. Cuando me refiero a animal, me refiero a Kim Poe. Ese tipo es una bestia. Ah, con razón Héctor. Está nervioso. No es por nada, ¿no? Pero le dicen el asesino del ring. Bueno, sabés, es una bestia. Y aparte no es ningún nabo. Descubrió que yo era brigadista. Uy, no. Nico, me dijo la diola que me estaba buscando. Sí, tenés que ver esto. Ponle al arma. Sí. Perdón, ¿no? Pero yo por el estado físico de Héctor no me preocuparía porque es excepcional. Bueno, vamos a decirle que lo entrené yo o no. Bueno. Perdón. ¿Algún comentario? No, no. Lo que pasa es que parece que Nico descubrió algo. Sí, Héctor nos advirtió que el tipo peleaba sucio. Seguro mañana le tiene preparada una trampa para la pelea. No me ponga nervioso. No me ponga nervioso. ¿Dónde está Nico? Este tipo no va a ser un rival fácil, ¿eh? El rival fácil es una bestia. Pero tampoco le estemos asustando a Echeverry, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... Me parece que está bastante arrugadito, ¿no? Es como si estuviera más bien achicado, diría yo, ¿no? ¿Qué dijiste, Gerdito? No, estábamos hablando de... de Kim Poe. Claro que le vas a ganar, por supuesto, si sos un campeón. Que no quiere ir a pelear por el título. ¿Cómo? Miren, esto les quería mostrar. A vos, Echeverry. Hace tiempo que te quiero reventar. Eres un hijo de... ¿Cantito? No, un hijo de Asia. No, quiero decir una cosa así. No me importa el título mundial. Quiero verme las azuelas con vos. En una pelea ritual. En la cueva del dragón. Ya sabés lo que pasa con los que pierden esos desafíos. Te espero allá a medianoche. No rugues, maricón. Vos todos van a saber que sos un gusano sin honor. Chau, gallina. ¿Cómo me hubiese gustado que eso me lo diga personalmente? Tranquilo, Héctor. Se está fanfarroneando. Lo que pasa es que él no quiere ir a la pelea de mañana. Por eso está rugando, ¿me entiendes? Sí, claro. Lo quiere reventar esta noche. Bueno, le demos un poquito de ánimo. No seamos tan pálidos todos. Vamos, Echeverry, todavía. Yo que usted voy mañana me presento en esa pizzería y le bajo los dientes. ¿Qué pizzería? Ahí en la cueva del dragón. ¿Qué es un boliche bailable? Gardo, ¿por qué no cierra el pico? Bueno, es para darle un poquito de ánimo. No, Gardito, la cueva del dragón es un lugar sagrado donde antes se hacían las peleas de kickboxing a la antigua. ¿Kickboxing a la antigua? ¿Y eso cómo es? Bueno, cada peleador tiene que llevar un testigo. Los puños van cubiertos de trozos de vidrios. Y el que pierde tiene que quitarse la vida para recuperar su honor. Uy, yo voy dando alerta, Rojo. No, no, Gardo, tranquilo. Y vos estás loco si vas esta noche ahí, ¿eh? Aparte, el jefe no te va a dejar ir. El jefe no se va a enterarnos, ¿cierto? ¿Pero entonces vas a aceptar ese desafío? ¡Por supuesto que voy a ir! ¡Es una cita de honor! ¿Estás loco? Vos me dijiste que ese tipo dejó inválidas a un montón de personas. ¿Qué querés, terminar como el tigre en una silla de ruedas? A ese tipo le voy a demostrar con quién se metió, ¿entendieron? No, Echeverry, no podés... Bueno, no, está bien, está bien, tranquilo, tranquilo. Héctor tiene razón, aunque nos duela. Tenemos que apoyarlo. Bueno, entonces el jefe no se va a enterar, ¿eh? No, por favor, yo a Muzarella. Bueno, muchachos, elíjanme un testigo. Me voy a descansar para la pelea de esta noche. Héctor, lo estaba esperando. Sí, bueno, está todo bien. Está en su cuarto, está descansando. Es mejor que no lo molesten, ¿eh? ¿Pasa algo? No me miento, oficial Lupington. Está todo bien. ¿Dónde está el oficial Dicci? Oficial Dicci, está en su oficina. Se encerró a estudiar la estrategia. ¿Qué chaval? ¿Qué lio? ¡Atención! ¡Ellí a Raquel! ¡A su suave de 100 perritos! ¡Vale, usted mande! ¡Dejate de pavadas que soy yo! ¿Por qué me despertás así? Porque sos el único que hoy tiene el franco. Tiene la noche libre. Pero no pienso salir de la base ni mamado. Ni aunque me invita a Raquel a bailar. ¡Estoy destruido! Emilio, tenés que hacerle de testigo a Héctor para una pelea ritual. ¿Cómo voy a ser de testigo si no vi nada? Emilio, esto es muy importante. Escuchá bien que te voy a explicar. Pero si Echeverry sabe que el tipo no pelea limpio. Seguramente le va a jugar sucio. No, Héctor me dijo que era una pelea ritual. Que nadie hace trampa. Que hasta un asesino como Kim Poe respeta las reglas. ¿Y vos te lo crees? Bueno, no. Héctor no piensa rechazar el desafío. Está a juego su honor de guerrero. Bueno, no puede ir solamente con un testigo. No puede ir nadie, Tigre. Entendelo. Mirá, Nico. Héctor es uno de los que más me ayudó a mí cuando estaba mal. Así que tengo que estar ahí como testigo. No, ya con él va el oficial Ditchi. Bueno, Nico. Pero tengo que estar ahí. No, no, Tigre. Todos queremos estar. Vos, yo, todo el mundo quiere estar para darle fuerza a Echeverry. Pero no se puede. ¿No se puede o...? No, Tigre. No se puede. No se puede oír. No se puede oír. No se puede oír. No, no se puede oír. No, yo puedo decir que en estos momentos vos... ¿Qué haces acá? ¿No tendría que estar descansando? Bueno, no puedo dormir, para decirte la verdad. Ya quiero estar peleando. Lo que pasa es que tengo que practicar todos los bloqueos, ¿me entendés? Porque vamos a usar pedazos de vidrios rotos en los puños. Y si me llega a golpear, me lastima. Perdón, perdón la pregunta. Este, ¿vidrios rotos? ¿Por qué no te haces celoso? Decís que tenés gripe y no vas. ¿Emilio va a ser mi testigo? Bueno, era lo único que tenía a Franco hoy a la noche. Perdón, che, che, che. No, qué, Franco. ¿Qué soy inútil yo? ¿A vos te conviene que yo vaya con vos? Porque en cuanto me veas, ¿quién puede este? Enseguida va Rubén, te va a pedir perdón. Sí, seguro. No, sí. Pero mira, es cosa que me interesa mucho más. ¿Es cierto esos rumores que se están... Que el que pierde parece que le... Exactamente, para salvar el honor. ¿Eso es lo que querías saber? No, mucho, mucho no. Bueno, el testigo, ¿qué pasa? Lo mata a los contrarios. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Trata de ganar, que soy muy joven, macho. Demasiado joven para morir. Héctor, seguro que estás bien, ¿no? Estoy entrenado para ganar. No te preocupes. ¿Qué no te preocupes? Vos preocupate, estate atento. ¿Esto por qué, viste? Por cualquier cosa se pone peluda y le coge... Bueno, yo te llamamos por el mobicón. Voy a hacer la alerta roja, venir con la brigada y le rompemos todos los huesos. Disculpame una cosita, Emilio. No va a haber comunicación con la base, ¿entendés? Vos de eso no te preocupes, yo me encargo. No, no, no. Me encargo yo, porque el mobicón te lo escondí. No, lo que... ¿Cómo? ¿Qué? Vamos, Héctor. No, qué suerte. Vení para acá. Héctor. 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 ¿Me pareció era Echeverry el que recién subió en la camioneta? No, no, ¿te pareció? No, no. Ya basta de tratar de engañarme, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, bueno, está bien. Si después de todo te voy a necesitar. Vení que te explico. El día que ese cobarde no vendría. Va a venir. Lo conozco. Tiene honor y va a venir. Entonces no sabe lo que le espera. Cállate. Alguien se acerca. Vos quedate tranquilo, no te mató. Y dos cachetazos en los bajos. Al fin de cuentas, ese equipo no debe ser tan fiero como lo pinta. A la pelota. Es la hora de dar todas las palabras. Basta de palabras. Empecemos. Vamos. Basta de palabras. ¡Suscríbete al canal! La culpa tuya me vas a hacer meter en un lío. Dale que te morías de ganas por venir. Sí, pero si nos ve esto, nos va a matar. ¿Te puedes apurar que debe estar por empezar la pelea? ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, señor, pensé que estaría descansando. Dile la hora que es, ¿no? Ya sé, ya sé la hora que es. Y justamente no puedo descansar si yo no saludo a Echeverry por la pelea de mañana. Sí, pero no va a poder ir a su cuarto. Vamos, ¿cómo que yo no voy a poder ir al cuarto de Echeverry? ¡Va, va! Bueno, señor, está descansando. Recuerde que el día de mañana es la gran pelea. Justamente, si yo no lo saludo por la gran pelea de mañana, yo no voy a poder dormir. Tengo los ojos así abiertos, no puedo dormir. Este, Echeverry puso en la puerta un cartelito de que no lo molesten. Yo soy el jefe. Yo no molesto nunca. Está bien, yo lo voy a acompañar. Bueno, zafamos. Hablé con Gladiola. Las señales, vamos ahora. ¡Oh, Dios! Eh, vamos ahora. ¡Vamos ahora! ¿Qué fue eso? ¡Se incendia la consola! ¿Los monitores? ¡Se incendian! Me parece que se me fue la mano. ¡Vengan a ayudarme! ¡Gladiola! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡No!